En el juzgado segundo penal del circuito Confusiones de Conocimiento, se realizó la audiencia de juicio oral en contra de Edgar José Fernández Manjarrés, a quien la Fiscalía se indica de la muerte de Armando José Oliveros Nieves, de 26 años, estudiante de Ingeniería de Minas de la Universidad de la Ariandina. Los hechos por los que se indican a este sujeto ocurrieron en mayo de 2015 en el barrio Caetán de Valledupar, cuando sujetos le propinaran varios disparos con arma de fuego luego de que al parecer se opusiera a un asalto. Por ello, la Fiscalía Novena Seccional lo señaló de los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado y agravado, los cuales no ha aceptado durante todo el proceso judicial. Durante la vista pública de juicio oral, el abogado defensor indicó que tiene un testigo que podría esclarecer los hechos y así demostrar la inocencia de Fernández Manjarrés.